¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y el día de hoy vamos a hacer una receta súper fácil. Frijoles... ¡Estoy olvida otra vez! Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y hoy vamos a hacer una receta súper fácil. Vamos a hacer frijoles charros y lo único que tienen que hacer es hacer unos frijolitos de la olla, que aquí les voy a poner la liga para los frijoles de la olla y tienen que hacer o comprar su propio chorizo. Nosotros tenemos una receta muy buena, acá también se las voy a poner. Ahora les voy a enseñar. Para hacer estos frijoles tienen que tener frijoles... en mi caso aquí en Estados Unidos usé frijoles pintos, en México usan mucho los bayos, los canarios, los flor de mayo, cualquiera de los frijoles que son claritos. Y ya pasé a cortar en pedacitos mi jitomate, cebolla, chile, ajo y mi tocino. Vamos a la estufa y les enseño. Voy a hacer primero por dorar los pedacitos de tocino y una vez que ya se vea ligeramente dorado, vamos a ponerle el chorizo. Y también lo vamos a dorar. Ahora vamos a incorporar la cebolla, el ajo, el chile picadito. Vamos a empezar a dorarlo. Vamos a empezar un poquito con la cebolla y luego incorporamos todo lo demás. Ya se coció el jitomate. Entonces ahora vamos a incorporar nada más los frijoles y vamos a dejar que agarre su sabor. Ahí voy, espérenme. Este lo tengo todo aquí a un ladito. Vamos a incorporar nuestros frijolitos. Y los veo en un momento. Y rico, se ve. Esto lleva más de 15 minutos hirviendo. Y yo creo que esto ya está listo. Bueno, vamos a apagarlo y vamos a pasar a probarlo. Ahora viene lo mejor. Voy a servir un poquito de frijoles para probar qué tal quedaron. Ok. A ver si no está muy caliente. Qué barbaridad. Ya sé que siempre les digo que tienen que hacer esta receta. Pero en serio tienen que hacer esta receta. Está buenísimo. ¿Saben para qué se me antoja? Mañana voy a hacer una carne asada. Y para acompañarlos. Y en la mañana con unos huevitos. ¡Uy! Nos vemos a la próxima. Y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.